...en todos mis años de buceo. Dejé la señal y la dé para ver qué era. Escuché sonidos dentro del baúl. Se movió. Adentro había algo que se movía. Había algo con vida. Pero estaba sujeto con cadenas y candados. No había forma de poder abrirlo. Se acababa el tiempo. Si había algo con vida adentro, iba a morir. Un buceo apareció tras el arrecife y me hizo un lado. Al principio no supe qué estaba haciendo. Luego abrió el primero de los candados. Tuvo problemas para abrir el segundo. Pero finalmente cedió. Salió una mujer. Desde mi punto de vista, me parecía que por poco se ahoga al intentar un truco bajo el agua. Fue algo que no me gustó. Decidí subir y decírselos en persona. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.